En este vídeo te lo cuento todo sobre el nuevo reloj ultra barato de Xiaomi. Es la versión active del Redmi Note 3 y se puede comprar por menos de 40€. Quédate ahí para conocerlo. Hola a todos, yo soy Manu y hoy estamos en Grupo Reviews. Hoy te traigo una de las grandes novedades que ha presentado Xiaomi para este 2023, su nuevo y sorprendente reloj ultra barato. Todos sabemos que Xiaomi se hizo muy popular lanzando toda su gama de productos calidad-precio, y hoy la marca vuelve con esta esencia con su nuevo reloj inteligente. Os estoy hablando del nuevo Xiaomi Redmi Watch 3 Active, y he salido al mercado en versión global costando 39€, menos de la mitad del precio de lo que cuesta la versión normal. Con este modelo la marca quiere acercar la experiencia de un reloj inteligente a todos los usuarios que no se quieren gastar mucho dinero. Y es que como reloj va a seguir por completo la línea de la versión normal, pero viene con un par de recortes para ajustar su precio al máximo. Voy a contaros todas las novedades y diferencias y todo lo que puede ofrecer, pero antes vamos con el unboxing y con la presentación. Como habéis visto en el unboxing, Xiaomi ha seguido la línea de sus nuevos productos, lo vamos a recibir en casa con esta caja cuadrada que nos muestra su diseño, y tenemos el resto de información en la parte trasera. En el interior de la caja vamos a tener lo más habitual, nos viene el reloj con la correa, el cable de carga y el manual de instrucciones. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que la marca ha mantenido el diseño prácticamente a 100%, esto de un calco de Redmi UOS 3. Xiaomi ha mantenido el formato cuadrado con bordes redondeados, está acabado en plástico por completo y se puede comprar en color gris o negro con un acabado en cromado. Pese a que sea un reloj de plástico se ve bien construido, y también da la apariencia de reloj sencillo pero de buena calidad. En comparación a su hermano mayor ha crecido un poco en tamaño. Puesto en la muñeca es un poco más voluminoso con unas dimensiones de 46,9 x 38,8 x 10,9 milímetros y junto con un peso de 37 gramos. En cuanto al resto de detalles vamos a ver prácticamente lo mismo. Viene con un frontal con miseles ligeramente más gruesos que la versión normal. A la derecha se encuentra el único botón del reloj junto con el micrófono, en la parte izquierda está el altavoz, en la base están todos los sensores de pineta de carga, y ya para las correas se han apostado por el mismo formato. Son correas de silicona deportivas con un anclaje bajo la correa, tienen un cierre de pasador y se pueden encontrar en un montón de colores. A nivel de diseño no hay mucho más que aportar, si yo gustaba la versión anterior este es prácticamente idéntico, a mi personalmente me gusta esta línea de relojes deportivos. Si bien el diseño es prácticamente un calco, es inevitable que Xiaomi haya recortado algunos apartados para que sea un reloj bastante más económico. Voy a contaros todo lo que puede ofrecer y cuáles son todos los recortes frente a la versión normal. Empezando con la interfaz del sistema, tenemos exactamente la misma experiencia. Viene con la interfaz habitual de todos los modelos de Xiaomi con las aplicaciones agrupadas en burbujas, y cuenta con un apartado de widgets de acceso directo muy muy visual y muy completo. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que ha salido del mercado en versión global, y está por completo en español, y vamos a poder vincularlo con la aplicación sin cambiar la región, no tenemos que seguir ningún tipo de proceso para utilizarlo a nuestro gusto. Me centro ya en la pantalla, y este es uno de los principales recortes frente a la versión normal. Ha aumentado en tamaño, ha dejado de lado el panel AMOLED, y cuenta con un poco menos de brillo. En concreto viene con un panel LCD de 1,83 pulgadas, y con una resolución de 240 x 280 píxeles. El panel no tiene nada que hacer frente a la versión normal, tanto a nivel de colores como de nitidez, pero eso no significa que sea una mala pantalla. Es un panel muy vistoso que tiene colores naturales y una muy buena respuesta táctil. El contenido se va a visualizar a la perfección, y su nivel de brillo es más que suficiente para ver todo el contenido en exteriores. El resumen es que es un peor panel, pero que no es un mal panel. Me gusta mucho cómo se ve todo el contenido en esta pantalla. A nivel de conectividad nos aporta la misma experiencia que en la versión normal. Viene con Bluetooth 5.2 compatible con Android y con iOS, y lo que no tiene es NFC para hacer pagos móviles, algo bastante normal dentro de este precio. El segundo gran recorte en esta versión está en el apartado del deporte. Han quitado la antena GPS para entrenamiento en exteriores. En el resto de apartados es prácticamente igual. Viene con los mismos sensores de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, compatibles con medición 24 horas. Ha aumentado todos los entrenamientos hasta más de 100 modos, y viene con las mediciones de salud más habituales como sueño, estrés y respiración. En la review final os hablaré de cómo se ha comportado, pero voy a mostrar algunos entrenamientos que he estado realizando. Como veis, aunque no tenga GPS, sí que va a recoger el trazado con el GPS del teléfono de forma automática, y los datos que va mostrando parecen bastante fiables. Una de las grandes sorpresas para esta versión es que ha mantenido el micrófono en el octavoz con función de llamadas. Vamos a tener la opción de hablar directamente con el reloj, podemos tener todos los contactos favoritos y responder a realizar llamadas, y sí que es cierto que por ahora no viene con el asistente de voz Alexa, no sé si lo implementarán más adelante. Estos serían todos los puntos clave y todos los recortes de este nuevo reloj, pero voy a mostraros también otros puntos de la interfaz que pueden ser muy interesantes. Vamos a poder personalizar el Walfiz Osfera entre un montón de opciones, hay alternativas de todo tipo en la aplicación. Podemos recibir notificaciones de las aplicaciones, estas nos van a aparecer con el icono de la aplicación y con el nombre del mensaje, incluso podremos ver todos los emoticonos, lo que no vamos a poder hacer por ahora es responder a estas notificaciones. Tendremos el reproductor de música, vamos a poder contuar la reproducción que tengamos en el teléfono, el resumen del tiempo para consultar toda la información, el disparador remoto para fotografías, el alarme y los recordatorios, el cronómetro estemporizado al convocionamiento en segundo plano y el completo apartado de ajustes para configurar todos los apartados. Me centro ahora en la batería, aquí vamos a tener prácticamente la misma experiencia, cuenta exactamente con la misma capacidad. Viene con una batería de 289 mAh, y según la marca nos puede aportar unos 12 días de uso continuado. Estas cifras son bastante parecidas a lo que me aportaba la versión normal, pero tendré que confirmarlo tras mi experiencia en fondo. Y termino con las primeras impresiones enfocándome en la aplicación, la que se utiliza por defecto en MiFitness, en la aplicación habitual que emplea Xiaomi en sus nuevos dispositivos. Esta aplicación es bastante completa enfocada a la salud, cuenta con una pestaña donde vamos a poder ver toda la información y estadísticas deportivas, una pestaña de entrenamiento para iniciar las actividades aprovechando el GPS del teléfono, la pestaña de dispositivo para configurar todos los apartados del reloj, y la pestaña de perfil con toda la información personal y objetivos. Y hasta aquí mis primeras impresiones con el reloj más económico que ha lanzado Xiaomi hasta la fecha. Es una opción más que sorprendente que se puede comprar por 39€. Y es que estamos ante una alternativa que se puede comprar por menos de la mitad de precio de lo que costaba la versión normal, y que por supuesto ha mantenido toda la esencia. Creo que todos los recortes están muy claros, el coger entre una versión u otra ya depende de vosotros. En esta nueva versión, si no tenemos GPS, tenemos un panel IPS frente a una pantalla AMOLED, y tampoco tenemos el asistente de voz. A mí personalmente me parece una opción muy interesante por un montón de usuarios, es un reloj que es bastante sencillo pero que funciona muy bien en todo lo que hace, y además es que tiene un precio que es accesible para prácticamente todo el mundo. Estaré probándola a fondo durante unas semanas para traeros mis impresiones finales, podréis preguntar todo lo que queráis porque os voy a leer a todos. Y me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así os animo a caer like si os vayáis al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!